Es una fecha muy importante para todos los argentinos, sobre todo recordar un nuevo año de paso a la inmortalidad del general José de San Martín. Un hombre que ha dado todo por la patria, al igual que otros grandes próceres de nuestra historia y de muchos héroes y heroínas de la patria argentina que han hecho para lograr la tan ansiada libertad. Hoy nosotros resaltamos los valores y las virtudes que tenía el general José de San Martín. Sirve para la reflexión y para trabajar sobre todo en las virtudes y los valores que hay que volver a recobrar dentro de nuestra sociedad para que tengamos una patria libre, justa y soberana. Que sí, son momentos difíciles, pero bueno, es como decimos, hay que seguir adelante y disfrutar. Y los chicos, ellos se lo merecen, la verdad que sí, ellos se merecen una alegría. Y bueno, agradecida porque la verdad que estoy viendo que colaboraron mucho la municipalidad con los payasos, los regalos, estaba viendo, así que muy agradecida con la municipalidad porque ayudaron mucho para que esto se haga también, este festival, así que bueno. Muy contentos, están participando todos nuestros alumnitos, así que la verdad muy emocionada porque bueno, venimos con esta actividad de este día tan especial que es por conmemoración de la muerte del general San Martín. La noche se presta, ¿no?, para una noche feliz. Sí, la verdad que nos tocó un lindo día, una linda tarde, linda noche, ¿sí? Y bueno, acá disfrutando con todos los chicos y justo en conjunto la velada artística que está organizada por la municipalidad y el centro vecinal. Gracias. 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 Gracias.